No, aquí ya no hay amor, el tiempo nos lo mató ¿Qué estamos haciendo juntos? No, no fijas ya no hay amor, lo sabes que igual que yo Tenemos distintos rumos, decídete De que ayude en tu vida, no seas cobarde, déjame Es muy tarde para curar las heridas, déjame Déjame que Dios te descuente, déjame tomarte un valiente Déjame ahora y por siempre, déjame Sé que es duro romper tus pies, pero esto no puede ser De que ayude en tu vida, no seas cobarde, déjame No me hagas insincidad, despedida, diga Dios Déjame que Dios te descuente, déjame Tomarte, oh valiente Déjame ahora y por siempre, déjame Déjame que Dios te descuente, déjame Oh valiente, déjame ahora y por siempre, déjame Déjame ahora y por siempre, déjame